¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día muy pero muy precioso. Como lo puedes ver en el título de este video, volví después de muchísimo tiempo con cambios de asterix, de prendas, como que intentar crear algo nuevo y todo eso, hace mucho que no lo hacía, pero también está combinado con accesorios, como lo puedes ver, este de aquí y también quiero mencionar que yo lo dije en algún punto en el video de tendencias del 2024 que estaba muy de moda esto, bueno iba a estar muy de moda este tipo de prendas en donde pues tiene mucha personalidad, entonces de esto se trata este video entero, de hacer algo que sea muy tuyo, que ocupes prendas que a lo mejor son de tu closet o encuentras y les ves potencial poder agarrarlas, tomarlas y crear algo totalmente nuevo. Espero que te sirva mucho este video de inspiración y también pues te voy a dar uno que otro tip para que lo utilices. Obviamente también este tipo de videos y más puedes verlo en mis otras redes sociales, te invito a que me vayas a seguir por allá, estoy subiendo muchísimo contenido por ese lado, por si tú no me has seguido y ya espero que te sirva, que te guste, si es así me ayudas muchísimo compartiendo el video, también no sé, dándole like y comentando cuál fue tu favorito y creo que ya sería todo, así de rápido, así de sencillo, te quiero mucho y ya, empezamos con el video del día de hoy. La primera prenda es un saco de mezclilla, me pareció muy bonito, interesante que fuera de este material, pero el problema aquí fue que una de las bolsas estaba algo descocida y no se veía bonito, entonces decidí forrarlo porque aún así se veía el rastro de la mariposa que ahí estuvo. Y lo cosí con esta tela azul, de la forma en que lo hice fue la verdad como que muy sobre la prenda, intentando pues mover la tela para que quedara de la manera correcta, como borrándola y doblandola de las orillas para que quedara pues eso justo y lo hice con este hilo transparente para que no se notara tanto según yo, pero de todos modos después le agregué algunos detalles que es esta costura en dorado, esta es como una costura de bordado que se llama punto atrás me parece, no se vayan a enojar quien sepa mucho del bordado si me equivoco, y lo hice con el hilo de la parisina dorado, nada más que fueron bastantes hebras y la verdad sí está medio difícil de usar, así con tantas hebras de hilo, pero yo creo que vale la pena porque se ve súper bonito. Después bordé lo que serían algunas cuentas de forma de estrellas. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad no tengo una manera correcta de cómo decirte que uses la cantidad, puedes ver en la imagen, yo esto te lo recomiendo hacer en cualquier tipo de prenda que tú tengas, también playeres puede ser o sacos, es muy bonito, solamente necesitamos chequiras y si tú estás en este canal desde hace un ratote, sabemos que la temporada de chequiras estuvo súper potente hace unos años, entonces tenemos bastante este material y pues nada, popotillo, hilo y chequira y solamente es como de ir creando patrones tipo estrellas como en cruces, o sea que vayas haciendo una línea vertical, luego horizontal y así para que vayas formando estrellas. Yo me inspiré de imágenes de Pinterest, pero puedes hacerlo tú como te digo, o sea como que ahí viendo qué tal, qué tal que va. Ahora los parches es una parte muy importante y esta es la primera vez que lo hice, este planeta, y después ya fue más sencillo. Primero armamos la imagen, o sea la dibujamos sobre la tela, yo lo hice sobre tieltro, pero pues puede ser también cualquier material, yo he visto que normalmente la gente escoge este material para bordar y lo que se hace es ir literalmente delineando con los colores correspondientes según tú la parte que quieras hacer. Solamente que es importante regresar con el mismo hilo para que no se mueva, o sea, primero colocas las cuentas y después por la parte de abajo regresas con el mismo hilo poniéndolo en su lugar, haciendo costuras que lo mantengan en el lugar correcto. Así hice lunas, estrellas y te digo que el planeta, solamente que lo que sí fue de que combiné aquí bastantes, no solamente chaquiras de las chiquitas, también chaquirones de repente, este popotillo también está muy padre y estas líneas rectas me pareció que se veía súper padre con este tipo de material y también coloqué cuentas diferentes. Esto, o sea, yo estaba obsesionada con hacer parches, yo creo que mi autocontrol se estaba yendo, saliendo del chat, porque yo quería seguir haciéndolo una y otra vez. Los primeros parches que hice no me salieron tan padres como los demás, entonces que yo sola me fuera dando cuenta que me estaban quedando mejor, pues hacía que quisiera seguir avanzando y también, no te voy a mentir, quise deshacer los primeros porque yo dije no están quedando tan bien como los segundos que hice, pero no. Todo lo agregué y me gustó mucho. Después llegó la hora de bordar, más bien de coser los parches sobre la parte que tú quieras. Te digo que la parte de los bolsillos era importante para este saco porque, pues no sé, como que era la parte más de personalidad desde el inicio cuando estaban las mariposas. Entonces, pues nada, o sea, con esta puntada muy sencilla que estás viendo, cosí el parche en la bolsita. Y, bueno, después de varias ideas que vi en Pinterest y estuve checándolo un rato, también hice estas estrellas en otras partes del saco. Porque, según yo, iba a ser nada más como que un poquito, puede ser que nada más en las bolsas, dije yo, pero pues ya sabes cómo es esto. De repente ya, pues estás agregando cuentas y en, no sé, como que todo tipo de diseño en todas partes que tú puedas. Ah, lo que sí es muy importante es de que, no sé si viste que usé un hilo transparente al inicio. Eso no me importó porque como estaba dentro de la bolsa, la costura de atrás no me iba a importar. Pero, estas estrellas que bordé después, como si estarían en contacto con mi piel, lo bordé con hilo normalito de bordado. No con hilo del delgado, sino de bordado con dos hebras. Para que, pues, si te digo, estuviera en contacto de mi piel, no me picara. Porque el hilo transparente, pues al final de cuentas, es de nylon. Entonces, sí pica y yo soy una persona muy delicada con este tipo de cosas y de materiales en la piel. Entonces, yo decidí no arriesgarme y bordé con esto. Y ya, oye, te voy a enseñar el resultado final. Pero, primero, déjame decirte que es lo que más te recomiendo que hagas. El bordado. O sea, no sabes lo bello, lo relajante. Antes de videos de bordado, la verdad es que yo no quise tampoco grabar tanto. Podría hacerlo en un futuro. Si es que tú quieres, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, ahí se queda. Ok, este es un chaleco de vestir, el cual me encantó. No sabes cuánto. Y yo le quería hacer algo especial porque tenía una visión que tuve en Pinterest. Esta sí es totalmente algo por culpa de Pinterest. Estuve coleccionando bastantes vijes, también botones y pines que compré poco a poco en AliExpress. Por ejemplo, los de Lata. También hay unos que son como el de Orgullo y Prejuicio. Unos de Taylor Swift. Uno también que me encantó que es de Cuernito. O quien sabe, sabe. Me encantan los cuernitos. Y también, pues hay unos que son súper viejos. No te voy a mentir. Como el de la Torre Eiffel, que tengo de muchísimos años. Y ahí, pues de lo que pueda, te voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción. O si tienes dudas de alguno, me puedes preguntar. Y yo te voy a contestar en los comentarios. Pero esto me encantó. Y lo importante aquí es encontrarle un orden, una armonía. Yo inicié como que viendo en dónde estaría mejor colocado. Estuve jugando con los tamaños, las formas. Procurando que no estuvieran tan pegados, por ejemplo, los botones o figuras redondas. Y que, pues, fuera variando también por localización. También los tamaños de las cositas que iba a agregar. Y todo bien, todo padre. Pero la mayoría era como para coser. Con ayuda de hilo y aguja normalito. No para bordar. Para nada. Es de lo más sencillo. Y, pues, los que pude, que eran pines, te digo, como los de lata. Pues esos ya los coloqué normal. Lo que sí, el truco más importante que te podría dar. Es que le tomes una foto cuando te guste ya el resultado. Para que después puedas irlo cosiendo, pues, con más tranquilidad. Y no te preocupe que se muevan. Y también, pues, puede ser que mientras que los vayas cosiendo. Te vayas, pues, cambiando de idea. Que te guste más de otra manera. Entonces, pues, es muy sencillo. Mucho más de lo que te imaginarías. Y lo que sí, es que hay algunos trucos que yo inventé. Es como, por ejemplo, le agregué unos aretitos. Eran esta mariposa. Y le coloqué como que cositas que colgaran. Unas imágenes que también chequé yo que me gustaron mucho. Fue justo eso que agregar cuentas. Como para que se viera un poco más interesante. Bueno, muy interesante es, ¿no? Porque trae muchísimas cosas. Además de que puede ser un tema de conversación. Explicar cada uno de los motivos. Qué es, qué hace ahí. O si nada más es porque te gustó. Y, pues, nada. La parte de las cuentas es como si hicieras una pulsera. Un collar. Y los mismos pasos que cualquier tipo de accesorio. Y ya. Ahora sí. Así quedó. Y este proyecto yo creo que ha sido los favoritos de toda mi existencia. Me encantó. Usé una chamarra de mestilla básica. Y, de hecho, esta no es para mí. Fue para el cumpleaños de mi bestie. Fue muy bonito. Muy emotivo. Ya se la di. Por eso también ya salió el video. Si no, iba a arruinar la sorpresa. Y primero me di. No sé si llegas a ver esta marca. Aquí en medio. Donde puse la mitad. Aquí. Y después tomé un corazón hecho con papel. Para que me sirviera como molde. Y saqué en fieltro. Porque ya vimos que es nuestro fab para bordar. Y después lo bordé directamente. Más bien lo cosí. No, sí lo bordé. Porque le puse una puntada bonita. En la superficie de la tela. De la chamarra. Pero después te podrás dar cuenta que no era necesario que fuera tan perfecto. Ni siquiera lo grabé para que quedara bien. Según yo. Y lo que sigue es algo muy de repetir. Es pues ir con un hilo para bordar. Haciendo este patrón. De pues simplemente toda la línea. Concentrándonos en el centro. Yendo por toda la circunferencia del corazón. Y también por supuesto. Como lo puedes ver. De vez en cuando. Agregué unas cuentas. Unas piedritas. Para que pues no sé. Se viera bonito. Y antes de que te dé el último detalle. De que qué es lo que sigue. Y así. Te voy a dar el secreto. Si tú bordas algo así. Y de repente le quieres agregar cuentas. Yo te recomiendo muchísimo. Que regreses. Y que las asegures. Como tipo lo hicimos con el bordado de los primeros parches. Para que no se muevan estas cuentas. Zip. Y después hice un ojito. Lo dibujé sobre una tela. Ahora sí más delgada. Era como una. Mayita. No sé. No sé exactamente cómo describir esta tela. Era muy delgadita y transparente. Y pues eso. Un ojo. Primero bordé la parte de blanco. De la misma manera. El mismo método que con el corazón. Y aquí como puedes ver. Ya usé el hilo transparente. Porque no va a tocar la piel esta parte. Y le agregué el chequira. En color blanco o transparente. Para que dé un poquito más de luz. Que no fuera solamente el blanco. Aunque este hilo blanco. También tiene como lucecita. No es totalmente blanco. Pero aún así me pareció lindo. Después también bordé la parte negra. Y le agregué la parte de la luz de los ojos. Con una perlita. La bordé. Y también. En la parte de que usamos cuentas. Es en lo del color de ojo. Aquí puedes escoger entre café. Verde, azul o el que tú quieras. Y coloqué dos hileras de chequira en color verde. Ah no, tres. Tres chequiras. Tres hileras de chequira en color verde. Me encantó. Esta parte de agregar la chequira. Y calcular la distancia. La forma. La circunferencia. Y regresar bordando. Es lo que más me obsesiona. Me gusta. Yo hubiera hecho cinco mil ojos. Me encantó. Y también la parte del alrededor. La de la circunferencia. También agregué cuentas. Esta vez mezclé entre dorado. Y también color ámbar. Después. Ya que terminamos de bordar. Cosí el ojo directamente en el corazón. Como estás viendo. Con el hilo dorado. De una forma muy básica. Apuntada. Muy sencilla. Nada fuera del otro mundo. Y lo que sí. Es que le agregué pestañitas. Con chaquira también. Y popotillo en color dorado. Así. Varias. Y también. Le coloqué. Dos estrellas. En los lados. Y en medio. Como si fuera una lagrimita. Esta cuenta. Que es como una perlita. Y mira que bonita la luz de aquí. Para ya. El toque final. Agregué. Hilo para bordar de otro color. En color naranja. Y también. Fui pues. No sé. Como que haciendo la circunferencia. Otra vez. Usé mucho la palabra circunferencia. En ese proyecto. Este. Y le fui agregando cuentas. Y de esta forma. Que estás viendo. De una manera muy sencilla. No es nada fuera del otro mundo. Pero. La verdad es que es un proceso. Muy bonito. Muy relajante. Sí me tomó un ratito. Pero. Valió totalmente la pena. Me gustó mucho. Y no solamente hice este. Hice uno más pequeño. En la parte de enfrente. Pero es exactamente el mismo proceso. Pero mucho más rápido. Porque es un corazón. Muy pequeño. En comparación de este. Que iba en la espalda. Y a ver si. Terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!